Somos una universidad pública comprometida con tu éxito profesional y nos adaptamos al cambio, haciendo frente a las adversidades, porque tus objetivos deben continuar. Únete a nuestra gran comunidad universitaria para cumplir el sueño que tanto anhelas. Estudia con nosotros Administración de Turismo y Hotelería, Agronomía, Ingeniería de Sistemas, Administración y Contabilidad, Universidad Nacional de Cañete. Síguenos en Facebook, Admisión UNDC y visítanos en la web www.undc.edu.pe Examen de admisión virtual, 20 de marzo.